El adoquinado de la calle Clemencia de Mora es removido tras haber cumplido su tiempo de vida. Este importante acceso que une las avenidas Esmeraldas y Sáchila será asfaltado en un tiempo de tres meses y tendrá una inversión de 600 mil dólares, manifestó Edwin Proaño, director de obras públicas del GAT municipal. Condiciones del adoquín ya están en mal estado, como han visto, hay bastantes deficiencias y aprovechando también que se va a asfaltar, pues se van a hacer los cambios de tubería sanitaria pluvial en el sector. Hace una semana comenzó la intervención del acceso. Debido a esta situación, algunos locales presentan baja afluencia de clientes y otros se encuentran cerrados. María Zambrano tiene un restaurante en el sitio y manifestó que ha tenido pérdidas hasta en un 20% desde que inició la obra. Pero esto afecta bastante las ventas, mucho, y pues ojalá arreglen pronto, que sea lo más pronto, por favor, para que no haya tanto perjuicio, porque los otros negocios que están más aquí arribita, eso es chuta. Gracias a Dios yo estoy aquí en la esquinita, pero aún así afecta. A pesar de las cintas de advertencia, hay confusión por parte de los conductores. Algunos conocían de esta situación y otros no. Debido a esto, varios autos que circulaban por la zona tenían que levantar las señaléticas para poder avanzar, pues solo un lado de la calle está parcialmente habilitada. Sí, genera molestia porque toca una vuelta por allá y por acá salía uno más rápido. Si solo están ocupando una vía, no las dos vías. Yo ya paso porque yo estoy entregando mis productos y de ahí tengo que meterme por donde pueda. Los habitantes del lugar y comerciantes esperan que los trabajos se agilicen y culminen la obra en el tiempo establecido, pues en los pocos días de intervención ya se han presentado varias inconformidades.